Te cantaremos tras la última conquista Enorgullécete Traemos tu padre Hermanas, y ese día del 31 de mayo, ¿cómo fue? Aunque sea anecdótico, pero es interesante saberlo porque yo creo que una es ver este tema, por ejemplo, de que el padre tenía una relación afectiva muy grande con las hermanas y tenía una relación muy estrecha que él la veía como causa segunda, o sea, una manera de llevar a Dios a través de la persona Pero hay que tener en mente que la Iglesia tenía justo una visión bien distinta porque hasta esa época o muy posterior como que ellos pensaban, hay que alejarse del afecto humano del amor humano como para llegar a Dios Porque el Señor es celoso, decían en la imitación de Cristo Es celoso y no quiere ningún otro amor Entonces el padre quiere dar vuelta al tema y por eso dice, bueno, este es un tema clave Claro, y clave para la familia porque imagínate, nosotros el primer amor recibimos del amor maternal de la mamá ya en el vientre materno y la mamá nos lleva al papá o sea, eso ya lo dice Santa Teresita todo el camino de la filialidad y ella misma cuando reza dice yo no sé si cuando digo Padre Nuestro es mi papá o es Dios Padre o sea, el camino de la filialidad Vamos a ver como a través de un transparente Claro Hermana, y ese 31 de mayo ¿Cómo fue ese día? Y que él, por lo que usted cuenta él ya tenía una conciencia que iba a venir una debacle, digamos, en cuanto a respuesta Ahora, lo más impactante hay cosas bien importantes ese día fue que la Iglesia había puesto en el calendario litúrgico el 31 de mayo la fiesta de la medianera de todas las gracias la Virgen la que regala todas las gracias y el Padre justo cuando fue a la Inmaculada decía con una mano implora las gracias y con la otra mano prepara el corazón del Hijo para que pueda recibir las gracias y dice en los textos de la Misa de la Medianera reciban todo, vengan, vengan a sacar las gracias porque se les va a dar todo y justo era el día de la medianera los humanos y los divinos siempre van, el Padre por lo natural, lo sobrenatural la fe, la gracia, lo humano, lo divino siempre en una unión permanente tan profunda y eso se, justo se va por eso es el plan de Dios el plan de Dios con minutos y segundos es perfecto por ejemplo, el Padre sale que en la mesa aquí lee a la hora de almuerzo antes de partir que el Padre Menningen un hijo muy especial del Padre muy predilecto con el círculo que tenían ellos de fidelidad había un grupo de sacerdotes fieles a él y le escriben al Padre y justo el Padre lee en la mesa esa carta en que le dicen que Padre lo seguimos lo seguimos en el paso que usted está dando que era un salto mortal entregar a los obispos cuando ya había recibido tanto, tanto rechazo yo les decía en el 48 ya el obispo no había entendido nada de todo lo que el Padre le mandó entonces qué alegría más grande y después también la frauen le escriben también diciendo que también ellas o sea que y las hermanas estaban con él también ellas ahí la oración que entregan es justamente pero una oración más de de sufrimiento y de de encripcio y por eso también pasó que cuando cuando el Padre Trump el visitador le escribe a la a la hermana Lúdgar a la superiora que tiene que desaparecer que tiene que destruirse la carta a los obispos después que la la leyó y y las hermanas entonces ella dejó abierta la carta para que la leyera la secretaria y y ahí en la noche hacen un hoyo detrás del santuario y y en una caja de lata y de madera de la bien bien ponen todo todo el testamento o sea toda la carta que está y uno mayor a los obispos más las pláticas que el Padre dio o sea esos otros documentos todo eso se enterró detrás del santuario se sacó yo creo que cuando fue enterrado Mario porque fue justo donde está Mario detrás del santuario cuando ya hermana y ese día cuando él habló en Bellavista y dio la plática del 31 de mayo había solo hermanas marianas en ese momento porque era era ya era tarde y fueron en procesión llevando el documento llevando también lucecitas porque no había luz no había luz eléctrica en el santuario estaba con velas todavía y y una hermana ella contó la hermana Rey que en un como se llaman estos andamios que habían todavía adentro ahí en taquigrafía escribió toda la plática del padre en taquigrafía en taquigrafía después después se sacó de la taquigrafía y fueron dos hermanas las que escribieron santos este lugar y cada vez más santos y en ese momento que habla de Occidente está en un peladero con un santuario chiquitito al medio claro y que no tenía piso imagínate y que recién habían puesto la puerta o sea era precario eso está grabado fíjate que cuando la hermana cuenta de cuando ella escribe adentro del santuario toda la a mí lo otro que me repasando cosas de estos días me llama la atención como el padre Benito y el padre Ernesto la manera de dirigirse a los chiquillos era con una aspiración a lo alto tan grande tan grande o sea él hablaba de la santidad de la vida diaria y la santidad de los chiquillos como que fuera lo más natural y el el tema de el chiquillo de la mate capital de gracia comunidad y usted va a ser son más o menos es que en el fondo despertó el amor es el regalo que hace la mate de despertar nuestro corazón y que el amor hace que tú hagas sacrificio y que esos sacrificios ni siquiera te das cuenta eso eso es lo que el padre le dice a las hermanas que también se los leí que les dice que está es como un juego entre el padre y la hija y que en ese juego se solucionan los más agudos problemas del mundo el juego del amor en ese juego del amor yo creo que esto fíjense que yo lo creo que es bien importante también conectarlo con el tiempo en que estaba venía recién casi saliendo la guerra mundial las congregaciones tuvieron que esparcirse por el mundo era bien caótico todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo las persecuciones a los judíos matanza campo de concentración fue el tiempo que la gente empezó a saber todos esos detalles que yo encuentro que fue tremendo porque no eran las comunicaciones de ahora la iglesia yo creo que también estaba en una circunstancia bien particular por eso se sintió como demandado por Dios a hacer algo y a plantear cosas y a plantear no solo en el tema o sea yo creo que el tema como de la causa segunda como el transparente de Dios a través del amor humano yo lo encuentro que es clave pero él también tocó otros temas que yo considero que eran bien importantes como el tema de la obediencia por ejemplo dentro de la iglesia que era un tema que era una obediencia familiar decía una obediencia con franqueza San Ignacio era la obediencia militar mira el cambio de militar a familiar una familia en que el padre pregunta sus hijos y juntos ven como lo que sea mejor yo le iba a preguntar también como estamos en un ciclo sobre la historia de Villavista que nos contara más en qué estaban los jóvenes la juventud masculina de ese tiempo que no tenía toda una estructura como la que podría tener ahora la juventud femenina los futuros matrimonios que ya estaban como empezando determinadas parejas y también los grupos de señoras en qué estaban y qué les significó para ellos los 31 años ahí lo que es muy importante que también conversábamos es la pedagogía del ideal eso nunca nos habían mostrado ideales que nos tomaran desde lo más profundo del corazón entonces eran esos ideales por eso hacíamos banderas lo bordábamos lo cantábamos lo gritábamos todos los ideales cuando íbamos me acuerdo en procesión desde la casa hasta el santuario íbamos gritando cantando con las banderas y con y cada uno su ideal ya era lo máximo y ese ideal ese amor que teníamos nos despertaba todas las fuerzas dormidas que habían y era tanto también el cariño que uno sentía una familia un hogar el hogar el santuario padre madre hermano familia y eso no lo conocíamos veníamos de una de una iglesia más de norma de muy de verser de verser y muy doctrinal yo creo que en ese tiempo era muy doctrinal yo recuerdo que o sea yo no tengo el recuerdo pero pero las pláticas que uno escuchaba en las misas por ejemplo en los 70 80 eran totalmente doctrinales y en Europa también era una clase de teología sentada en el infierno o sea porque era todo era pecado yo me venía corriendo del colegio a la casa porque era un dios de justicia claro y en mi casa era de amor entonces me venía corriendo a la casa y cuando llegué por primera vez a Schurstein ¿qué fue lo que me llamó la atención? que era como mi casa que era un hogar miren como se quiere claro con papá mamá con hermano entonces por eso me quedé porque uno decía aquí estamos bien aquí estamos verdaderamente era real uno llegaba en ese tiempo yo no le sube poner la palabra familia pero que nos queríamos que nos apreciábamos que nos buscábamos unos con otros que no se establecíamos diferencias ideológicas sino que compartíamos y vivíamos alrededor de los santuarios de la madre de los padres etc y era ¿sabes? yo lo que sentía también que lo que nosotros sentíamos como dices tú vivíamos eso eso era eso era la verdad nunca alguien nos había dicho que fija que todo ese la manera como nosotros porque el padre por eso le dice a los obispos le pone en la carta que tendrían que venir a Latinoamérica porque es un pensar amar y vivir sano orgánico te cantaremos tras la última conquista enorgullécete traemos tu bandera